Buenas noches amigos de No Pasa Nada. Existe una sustancia que es de uso muy frecuente y que afecta de manera importante el sistema nervioso y el cerebro y el cerebelo, que es el alcohol. El alcoholismo es un problema de salud pública muy frecuente y se define como aquella persona en la cual consume el alcohol de manera indiscriminada, en la cual no puede controlar esa necesidad del consumo de alcohol. ¿Qué efectos tiene el alcohol? Primero, cuando una persona consume el alcohol, rápidamente es absorbida en el estómago. Si el estómago está vacío, rápidamente se absorbe. Si el alcohol se mezcla con una sustancia, alguna bebida azucarada, el azúcar, la glucosa favorece su rápida absorción. Por eso algunas personas suelen mezclar la cerveza con la gaseosa para tomarlo, supuestamente para bajar la cantidad de alcohol, pero lo que en realidad están haciendo es facilitar su rápida absorción a nivel del estómago. Cuando una persona ingiere alcohol, y esto si es en cantidades excesivas, hace que esta porción del cerebro se bloquee y por lo tanto se desinhibe. De repente la persona que era tímida ya no es tímida, ya se puede hablar, digamos, de manera más fluida y al inicio, ¿no? Y la persona que de repente tenía mucha vergüenza de salir a hablar o salir a bailar, pues se va a desinhibir y va a salir. Pero cuando el consumo de alcohol se sigue incrementando en la sangre, lo que hace es que va a producir una depresión del sistema nervioso. O sea, después de la euforia, el siguiente paso es que la persona va a tener como una depresión, se va a deprimirse y su euforia va a disminuir de manera bastante importante y algunos pueden llegar inclusive hasta llorar, hasta las lágrimas, porque hay una depresión bastante importante del estado de ánimo. Si la persona ingiere alcohol en excesivas cantidades durante largo tiempo, va a producir varios efectos negativos en el sistema nervioso. Uno, a nivel del cerebro, va a afectar la memoria, que se llama la demencia por alcohol. Lo otro va a afectar los axones, las vías nerviosas, y lo que va a producir es neuropatías. Es decir, el paciente va a tener problemas para caminar. Va a caminar como si estuviera ebrio, se llama marcha táxica, abre ambas piernas y camina lento, y como si fuera a caerse, es por afectación de los cordones periféricos en el sistema nervioso. Y por otro lado, también puede producir algunas encefalopatías cuando el grado ya es más avanzado. Entonces, amigos, el alcohol tiene un efecto bastante deleterio, bastante nocivo, bastante negativo en el cerebro, en el sistema nervioso. Así que se recomienda que no se consuma, o en todo caso, que se consuma de manera moderada. Muy bien, ha sido para ustedes el neurólogo Herbert Capuñay, de Neuromedic Jaén, para No Pasa Nada. Muchas gracias.